En este video nos vamos a pasar Doors Super Hardcore Mod, la nueva actualización de Doors Y esto les servirá de guía para que tú te lo pases en tu casa Así que veremos cosas como nuevas entidades, nuevos objetos y cosas que nunca antes has visto Como un nuevo final super épico Pero antes que nada deja tu hermoso like y suscríbete para ver aquí el mejor contenido de Doors en este canal Ya que el 90% de la gente que me está viendo no está suscrita Así que bueno, ¿tú qué esperas? Suscríbete Bueno, ahora sí, comenzamos Vale, comenzamos la partida de Super Hardcore Mod No tomen esta llave, tomen la llave que está aquí al lado de la estantería Porque si toman esta llave los van a matar de insta-kill, ¿vale? Luego, luego, ¿vale? Se acercan un poquito y la ponen aquí en la puerta número 1 Yo ahora les voy a explicar poco a poco cómo pasarlo El like siempre aparece, es 100% que va a aparecer más que Rush y que todos los monstruos Así que tengan cuidado, no caigan en estas bananas porque si no les hace un poquito de vida Y pierden bastante porque están en todo el mapa literal Venga, vamos a la puerta número 4 Deja tu like para ver más videos épicos y tutoriales como estos ¡Oh, crucifijo! ¡Nice! Tenemos machos por aquí, ahí viene el Rush, ¿vale? ¿Vale? Comienza esto muy difícil, ¿eh? Cuidado, cuidado ¿Vale? Ahí está Ice, tengan bastante cuidado con Ice Los nuevos sonidos están muy, pero muy ridículos, ¿eh? Están muy padres ¡Uf! Casi cae en una banana, ¿eh? Por cierto, los objetos salen bastante más, ¿eh? Pero ahorita les voy a decir por qué no deben de tomar todos los cajones y todas las monedas Cuidado con eso Vale, tenemos que activar la palanquita La palanquita está aquí, ¿vale? Lo activamos Perfecto Subimos las escaleras y vamos a la parte de la izquierda a esta puerta 8 Vale, está muy difícil, ¿eh? Puerta 8, puerta 9 Tengan muy en cuenta cuál es su puerta, ¿vale? Cuando entren ¿Por qué? Porque sale mucho Dupe Y Dupe mata de InstaKill, ¿vale? Y nos ha matado muchísimo así Así que vean por dónde entran Ok, puerta número 11 Bien ¡Uy! Cuidado con Ice Cuidado ¿Vale? ¡Uf! Hay nuevos monstruos, ¿eh? Por cierto Hay nuevos monstruos muy buenos Así que espérense Cosas increíbles en este modo Super Hardcore Mod Que va a durar muy poquito, creo No va a durar para siempre Pero sin duda alguna es algo que nadie se esperaba Y mucho menos Muy tarde, ¿eh? Es muy tarde aquí en donde yo vivo Vale, cuidado con Ice que está aquí Ten cuidado con la banana Porque si no se pueden caer Y pueden tener mucho daño ahí con Ice, ¿eh? Cuidado también aquí Perfecto Vale, lo tenemos ¡Oh! Por cierto, nos salió el escudito Que el escudito está bastante padre, ¿eh? Es un escudo como si fuera el de Fortnite, literalmente Y como les comentaba Si toman muchas monedas Les sale el Creed Modo Codicia Y ya es canon panitas Así que, sí Cuidado con Creed Con Codicia Y tomen siempre los escuditos Puerta número 15 Vamos bastante bien Vale, viene algo Viene algo, viene algo, viene algo 100% 15, 16 Aquí activamos Pro Tip No pasa nada Se puede utilizar aquí los Pro Tips Ahí está Y lo que escucharon es el Dub, ¿eh? Así que cuidado con Dub Que los mata de una Vale, vamos por aquí Puerta 17 Y ya estoy con ganas de ver así como se ve Está muy, pero muy padre Ok, una ganzúa Hay muchas ventajas para pasarlo, ¿eh? Pero es muy complicado Hay que saber bien, bien Dónde pisas y a dónde vas Ahí está Vamos por al lado Porque siempre aparece Ice Y para eso están los escuditos Para que no te quite mucha vida Ice Ok, puerta 21 Bien De momento vamos bastante bien Vamos bastante Gucci Ok, necesitamos una llave Por cierto Aquí está la llave Seguramente se atira en el piso Vamos, vamos, vamos La ponemos Perfecto Ahí está Vale, viene algo, ¿eh? Ok, hay que calcular bien, bien Cuando viene Porque si no Nos quita mucha vida esto, ¿eh? El Hide Vamos Escondemos ¿What? ¿Era la cara de Goblin? ¿What? Eh, no entiendo nada Este modo de juego está muy raro, ¿eh? Demasiado raro Vale, nos echamos el mini escudito del Fortnite Perfecto Pero no tomen todos los cajones, ¿eh? Miren, aquí nos sale otra vez Pero Como en el Fortnite Solo podemos 50% Ahí Uy, uy, uy El grid Vale, vamos para el 24 Perfecto Let's go Y tengo ganas de ver el Siki al figure ¿Cómo se ven? Va a estar bastante impresionante eso Así que dejen su hermoso like Suscríbanse para aquí Ver el mejor contenido Y directos diarios de esto Vale, vamos poco a poco Cuidado Que tenemos escuditos Eh, pasamos aquí a la siguiente puerta Vamos Bien Vale, viene algo Viene algo Cuidado Escuchamos Nos escondemos luego, luego, ¿eh, panas? Ya Vamos Es el rush normal Vale Hay diferentes tipos de rushes, ¿eh? Ahí está el dev Están muchísimas cosas más Que no te olvidarás Están muy padres Aquí tenemos más escuditos Bien Cuidado Que tenemos al grid Al margen, ¿eh? No tomemos más cosas ¿Vale? Ahí está el ice Creo que viene algo, ¿eh? Creo que viene algo, de hecho A ver Cuidado Como que ahora tengo el crucifijo, ¿eh? Por si las dudas Pues si nos pasa algo Vale, puerta 21 Uh, vale Viene el Siki Viene el Siki, hermanos Puerta 30, ¿ok? No va a aparecer nada de momento Porque es Siki Así que tenemos un pequeño respiro en esto Puerta 31 Y vamos a ver el Siki, hermanos Activen ahí el momento giga chat El momento más pro Para ver el Siki Cómo se ve en el modo super hardcore A ver Ok ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿What? ¿En un carrito? ¿Pero cómo? Va en un carrito literalmente, ¿eh? Vale, vámonos Corre, 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 corre Perfecto Puerta 33 Bien Puerta 34 Ok, no se iluminan las puertas Así que cuidado con las puertas aquí No se iluminan Así que Puede ser cualquiera literalmente Vale Izquierda Hay que ver, ¿eh? En el centro Aquí es centro Vamos Escuche el auto muy cerca, ¿eh? Oh Bomba de iglesia Bomba de Dios ¿Vale? Y 39 Vamos Cuidado con Ice Ahí viene ¿What? Pero qué onda, ¿eh? Que estamos bien Ok, tengo una bomba Que esta bomba, por cierto Se pueden matar a mobs Se pueden matar a Ice Ok, más bombas Por cierto Con la bomba de Dios Podemos matar a diferentes mobs Diferentes entidades Así que Vamos a intentar matar a Jeff the Killer, ¿eh? Que el Jeff the Killer siempre es muy complicado Y nos hace la vida imposible en este modo de juego Fuerte 42 Vamos poco a poco Bien Cuidado, ¿eh? Fuerte 43 La abrimos Y vamos bastante tranquilitos, ¿eh? De momento no hay nada hardcore Uy, uy, uy Vale Cuidado ¿Qué puede ser? ¿Viene algo, maybe? Viene, viene, viene Nos contamos ya ¡Uf! Dios Era Rust diferente, ¿eh? Pero bueno Hay cosas que ni siquiera yo sé Y están dentro del juego, ¿eh? Quiero ver cómo se ve el figure Las puertas 90 El final Va a estar increíble, ¿eh? ¡Buff! El Scratch con su nuevo sonido está muy ridículo Está muy padre los nuevos sonidos Vale Puerta 45 Vamos a la 46 Por aquí Subimos las escaleras ¡Cuidado! Aquí está Nos falta muy poquito para el figure ¿Vale? Un mechero Perfecto Es justamente lo que necesitaba, de hecho ¡Oh! Y un mini escudito Vale, bien, bien Ok, ya viene el figure, ¿eh? Nos falta poquito para el figure Puerta 49 ¡Uy! Cuidado con la banana Casi nos comíamos la banana, ¿eh? Moneditas No pasa nada Aquí podemos flotear todo esto Y veremos ahora al figure A ver cómo es Tengo muchas ganas de verlo A ver Ok, aquí es normal Vale Ok Por lo que vi Tenemos que tomar diferentes libros, ¿eh? Y son muchas más figuras Así que tengan cuidado con eso ¡Es un figure noob! ¡Un figure noob! ¿What? ¡Es un figure noob aquí en Roblox! No puede ser Es increíble Miren Hay nuevas figuras aquí En la librería Por lo tanto Tenemos que tomar más libros Así que Tengamos mucha paciencia No intenten correr Porque el figure es más rápido Que el normal Ok, está arriba Tomamos esto Vale, hay un perrito ¡Ay, qué bonito perrito! Y Cuidado, ¿eh? Dios, hay más mundos aquí, ¿eh? ¿What? Ok, tomamos la hoja Pero hay que mantener mucho la E Para tomarla Ahí está Bien Se va, se va, se va, se va Y nos vamos para la derecha, ¿eh? Ahora mismo Vale, vámonos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Debemos de escuchar mucho Ahora las librerías Para ver dónde están los demás libros, ¿eh? Está aún más complicado la librería Aquí hay otro libro Vale Vale Aquí hay más libros, ¿eh? Mira, vitaminas Perfecto Por si las dudas Dios, hay muchos libros aquí, ¿eh? Por muchísimos Vale, por el otro lado también hay libros, ¿eh? Uy, se puso más rápido el figure, ¿eh? Cuidado con el figure Cuidado con el figure que se puso más rápido, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Escuché libros por acá, ¿eh? Sí, sí Por acá, por acá Por allá también Por aquí Bien Por aquí también Creo que está corriendo mucho, ¿eh? Vale, voy a subir, voy a subir Corre, 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 corre Con cuidado, con cuidado, con cuidado Con cuidado Dios, dejen su hermoso like Para ver más cosas como estas Más actualizaciones de doors Miren todas las figuras que tenemos, ¿eh? Pero va por orden, ¿eh? Ok, nos falta esta Y nos falta otro libro que está por aquí Perfecto Y ya tenemos todas Ahora sí Vale, ahora El código es el siguiente Con el siguiente orden Como podemos ver Aquí están todas las figuras Con todo el orden Con todos los números romanos Pero el orden está aquí abajo Ahí está el orden 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 Y 10, ¿vale? Ahí está el orden Así que debemos decir el orden de abajo Y no el orden de arriba Y ya, ahora sí Ponemos el código que está bastante largo Que es el 8 6, 7, 1, 2, 6, 0, 3, 0 y 0 Ahí está Lo ponemos Y nos pasamos el figure En modo Super Hacker Mode ¿Vale? Ahí está Sencillamente Tip extra Si quieres que se te haga más fácil La puerta sin cuenta Solo pon una bomba Que esté cerca del figure Y así va a desaparecer Y lo vas a poder pasar más fácilmente Ahora sí Volvemos al video Ok, nos vemos aquí con los compañeros Uy, aquí está Lice Vale, voy a comprarme Miren, la linterna Aquí está Yo voy a comprarme esta ¿Vale? La linterna del Rooms ¿Vale? Que es solo dándole golpes Y tenemos energía infinita Está bastante padre esta linterna De hecho es muy recomendable Es la mejor Aquí tenemos Rooms en Doors ¿Eh? ¿Qué lo diría? Es canon esto Ok, debemos de buscar ahora La llave que está por aquí Voy atrás para comprarme ahora La llave del esqueleto ¿Eh? Voy atrás para comprarme la llave del esqueleto Ahí está Para después tener más cosas Miren mi inventario Está lleno de cosas De Doors Es literalmente Algo sorprendente Este modo de juego Es maravilloso Literalmente lo que hicieron el día de hoy Vale Aquí está la llave ¿Bien? Es de la 50 La 56 Vamos a la 56 Está por acá Vale, vamos Voy a poner la 56 Tengamos cuidado con el Lice Vamos poco a poco hermanos Mira, más vitaminas Perfecto No sé para qué quiero tantas vitaminas Pero Nice Ok Bien algo, eh Tengamos mucho cuidado Bien, Arurus Normal Ok Nos escondemos Por cierto El Ambush sale más veces Sale más veces E incluso Tiene más rodeos Así que se puede regresar Muchas más veces Que antes Tengamos cuidado con el Ambush Como quiera Ahí tengo El Crucifijo por si las dudas Vale Más escuditos Perfecto 61 Vamos bastante bien, eh Voy a ponerme la linterna de Rooms Ok Vamos a la 61 Y tenemos que activar esto, eh Oh, ahí está Ojo Más bombas De Diosito No sé para qué Muchas bombas Pero seguramente Cuando salga Jeff the Killer Los vamos a utilizar, eh Cuando salga Jeff the Killer Será más Más complicado esto Sí, como me escucharon Hay un Jeff the Killer Que nos sigue en toda la partida Así que tenemos que matarlo Con la bombita Vale Que es un poquito complicado Para eso tengo las vitaminas Se las bomba Para poderlo matar Con las bombas De Diosito Tenemos muchas cosas, eh Por cierto Tenemos muchas cosas Que poner la llavecita por aquí O sea, la llave Aquí se la llave Perfecto Y una vela Miren mi inventario No, pues Esto es algo completamente anormal Cuidado que ya nos puede salir Jeff the Killer, eh Vale, de momento no Es la 64 Vamos a la 65 Que está aquí arribita Bien Perfecto Viene algo, eh Maybe Viene algo, viene algo Viene algo, eh Cuidado Rooms normal Vamos Uf, bien Uy, cuidado Ahí está el ice Déjame pongo escudito Perfecto Lo tenemos Mira, ya estamos en el hospital, eh Voy a ponerme la llave esta A ver si no nos trolea el juego, eh No ¿Qué es esto? Pero bueno Increíble, eh No puede ser ¿Y esta maravilla del señor? ¿Y la plantita también? No, no, no Increíble, eh Me quiero llevar Me quiero llevar todo esto, eh Increíble Madre mía Lo que acabamos de ver Qué hermoso es esto Panitas Dejen su hermoso like Para más videos así Súper épicos Ahí vienen, siguen hermanos Así que Tengamos bastante cuidado Porque también puede venir Jeff the Killer aquí Esperemos que no venga Jeff the Killer Y estemos bastante tranquilitos Muy cuidado Bien Vamos Ahí está Lice Bien, bien Uy, cuidado Que nos quita escuditos Pero estamos bastante bien escudos, eh 70 Y ahí viene el chica, hermanos Así que cuidado Vamos a ver qué sucede ahora con el Sig Supongo que va a salir con el carrito súper épico Vamos a ver, eh Cuidado Ahí está, eh Dios, qué épico el Sig con el carrito Oh my God Vamos, vamos Cuidado, eh Corriendo, 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 corriendo Vale, es por aquí Izquierda 72 Es por en el centro Vale, bien Tenemos que ver bastante, eh Tenemos que tomar incluso pausas Pero para esto tengo las vitaminas Izquierda Después aquí es derecha Bien En el centro Perfecto Vamos Corre, 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 corre A todas las entidades que puedas poner ahí Se los aniquila Vamos al 81 Bien Vamos poco a poco Aquí un escudo grande Pero ya tenemos un chorro Así que para qué queremos más 82 Deja, activa un poquito más la batería de esta 84, eh Vamos a pasar por aquí Bien Vale, vale Bastante bien, eh Tenemos lugar tranquilo Puerta 85 Vamos Abrimos Y viene Uy, creo que viene algo, eh Cuidado Voy a tomar ya la llave de paso Nos ponemos ya Dios Será Rusa diferente Vale, vamos Uf También nos dio aquí El siguiente escudito Con el 8 Ahí está Nos lo ponemos Nos ponemos el 9 Que es la llavecita Y seguimos Uy, cuidado Ok, tenemos ayes por aquí No lo miremos Más escuditos por ahí Que podemos tomar 5, eh 87 Uy, vale Ok Voy a ponerme las vitaminas Voy a tirar la bomba, eh Vale, vamos Vale Lo matamos, eh Lo matamos, panas Vamos Matamos a Jeff the Killer Bien Ya sabemos cómo matarlo ahora, eh, panitas Para que sepan ahí Aquí con la mejor guía del juego Dios Qué padre Vale, bien, bien, bien Con la vitamina Y con la bomba, eh Para que sepan 88 Vamos Vamos a la 89 Nos acercamos al final ya, eh No Vale, corre, 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 corre Ok, cuidado Aventamos la bomba otra vez Bien Vamos Uf Dios Ya no tengo más bombas, eh Por cierto Ya estoy bastante F con las bombas Voy a echarme el escudito por aquí Para tener el 100% de escudo Ya no tengo bombas, eh No sé cómo vaya a suceder ahora Tampoco tengo vitaminas Tengo crucifijo, por cierto Así que lo podemos utilizar Aunque dudo que sea funcional con el Jeff the Killer, eh Tenemos que correr Tenemos que estar bastante, bastante speedrun Vale, puerta 90 ya Tenemos Ok What? Uy, cuidado, eh Ok, literalmente Pinchones muy grandes, eh Con árboles aquí Ok, está bastante feo esto, eh Está bastante complicado Vale, viene algo Viene Nos ponemos Dios, ¿será Mickey Mouse? What? ¿Qué es eso? Contexto Vale, cuidado Ahí está Lice ¿Qué es eso? ¿Mina arbolitos? What? Contexto de esto No sé qué está pasando el día de hoy, la verdad Está muy raro esto Dale, puerta 93 Tenemos por aquí Uf Tengamos cuidado con esto, eh No pisamos en esto Vale Vamos Con cuidado Ahí viene algo No, aquí está Jeff the Killer No No, 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 no 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 Vale Vamos por Capito Vale, no salió Ok Es el Goblin Ok Ok, tengo escudos No tengo nada de visión, bro Vale, no ha salido aún Gucci Vale, no ha salido aún, eh Nice, nice Pero sale garantizado, ¿verdad? O sea que 100% va a salir Vale, aún no ha salido, eh Vale, vale Ok, ya llegamos a las 100% Va a salir ahorita, ¿verdad? Justo detrás de la puerta Ok, y me regreso hasta full para atrás Ok, me regreso Aquí no utilizo vitaminas, ¿no? Aquí está Gucci Mira, se la comió Vale, vale Vale, no, poro, 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 no, poro Vale, aquí vitamina ya De una, papi Vale, vamos Vamos, 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 vamos Ven, que lo pasamos, eh Ven, que lo pasamos, eh Vamos, let's go Venga, venga, venga T-pose, what the fuck Vale Ok, la lanzo aquí, ¿no? ¿Cómo está pasando? Ok Mientras tomo aquí Esto por acá Perfecto Vale, se bugeó, quiero Ahí está, ahí está Vale Vamos, tres, dos, uno Buena lanzada Vamos, 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 se pudo Vamos, vamos Ok Déjalo todo muy rápido Vamos Dios, men Lo pasamos, panas Dejen su hermoso like ahí a tope, panitas Suscríbanse al canal para el mejor contenido aquí de Doors El primero en habla hispana podría ser Dios Vale, vale Vamos ahí Ok Nos falta uno Ya, ya está Vamos Activamos Puerta Y let's go Venga, 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 venga Vamos, 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 vamos Dios, men Ok Tomamos la llavecita Y ahora sí nos vamos a poner los enchufes en el panel de energía Dale Ponemos aquí la llave Perfecto Y venga, vamos a darle Let's go Lo ponemos Ok Y Ah, sí, pa' dos momentos de nuevo Vale Ok 6, 7, 8 ¿Cómo? ¿Cómo? 3 Bro Vale, ahí está uno No sé cómo lo estoy haciendo No sé cómo lo estoy haciendo, eh 6, 5, 4 6, 6, 5, 4 ¿Ves? 1 Me falta el 7 Nice Segundo Vamos al tercero, rápido 6, 1 Y aquí no voy, eh, 4, 5, 4, 5, 3, 3, 7, 3, no lo sé 7 off Ahí está Vamos, vamos Listo Ya está, ya está, bro Ya está, bro Ya está, bro Nos vamos, eh Fuga, 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 fuga Vamos Lo hicimos, bro Panas Dejen su hermoso like Llegamos a 10,000 likes 5,000 likes Lo hemos pasado Lo hemos pasado, panas Survival de Jeff the Killer Lo hemos pasado Dios Panas Comparto con los amigos Suscríbanse para ver el mejor continuadoros aquí Siempre en Highboys Nos vemos en directo como siempre Uff Dios GG Subtitulado por Jnkoil